¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos toca apertura de cristales sabatina, ya lo saben muchachotes Vaya vaya, la verdad es que yo, yo en serio me sorprendo, ya les dije en los videos pasados, me sorprendo de cómo es posible que pueden abrir tantos cristales Bueno, que pueden guardar tantos cristales para abrir, está, está loquísimo, eh En esta ocasión vamos con Dramfire, vamos a hacer su apertura, yo creo que va a estar bastante, bastante bien Ya saben que vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir tranquilitos con 17 premium, a ver qué tal se pone el asunto Yo creo que, vamos a relajadito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué tal está Él por ahí me decía que, que pues obviamente como todos nosotros, como todos queremos personajes buenos, evidentemente Todos queremos algo súper cool, a ver, para que no nos vayan a molestar, exacto, no molestar, porque ya ven que luego ponemos alguna cosa y De repente nos llegan los mensajes, algo bueno, pues no empezamos del todo bien, pero no me siento mal, porque ahorita vamos a, vamos a ir a lo bueno, eh En serio que les digo, cuando les digo que ustedes juntan una cantidad de impresionantes, porque en serio, juntan una cantidad de impresionantes Vamos con este cristalito, me gustaría un 5 estrellas, evidentemente, claro que sí, ¿por qué no? Vamos a picarle en 3, 2, 1, ya Será un 5, 4, 5, 4, oye, puro, puro personaje asqueroso, ¿ah? Oye, ¿pero qué es este? ¿el cristal de los caballeros luna, de los Thor y los Yellow Jacket o qué está pasando? Qué asco, ¿eh? No, 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 en serio, qué porquería, ni me lo hubieras dado, mejor Vámonos con el de 4 estrellas, vamos a abrirlo de porrazo, échale Uh, singularidad máxima Ok, no, 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 bueno Dan, Dan Fry, no, ¿cómo es? Dran Fire, es que me confundo con el Dan, Dran Fire Bien, vamos a abrir 108 cristales premium Ya verás tú si esta no es una locura, ya verás tú si no ¿Uno nuevo? ¿Serán 4 estrellas? Ay, no puede ser Bueno, mira, al menos tocaron varios de 3 estrellas Y bueno, uno nuevo de 3 estrellas Lo cual me tiene un poco complacido ya que no está tan mal A que solamente hubieran tocado de 2 estrellas No digo, de 3 estrellas, pues está bien No tengo gran problema Ah, ok, no hay nada nuevo Tocaron igual varios de 3 estrellas Por lo que, sí, varios de 3 estrellas Por lo que veo, ok Me gusta, me gusta, me agrada Quita, quita No, yo no quiero esas porquerías, ¿ah? Quita A ver, se supone que son 108 cristales En esos 108 cristales nos debería de tocar Al menos 5 de 4 estrellas, ¿no? Ya llevamos 30 y no nos ha tocado un carajo Aquí Yo digo que aquí, yo digo que aquí Ok, a ver, es 1 de 3 Quita 1, 2, 3 No, está bien, está bien, está bien, está bien A ver, échame otro Digo, ya, por favor Ya vamos en la mitad prácticamente Ya nos tiene que tocar algo bueno ¿Neta? Oye, Dranfire Algo me dice Que tú no te has llevado muy bien Con Kabam estos últimos meses Así que Por algo nos están dando cosas muy feas ¿Qué le hiciste, ah? A ver, ¿será que aquí? No me digas que ni 3 de 4 estrellas nos vamos a llevar Ya lo estoy O sea, ya me estoy poniendo nervioso O sea, en serio Ya me estoy poniendo un poquito nervioso Porque No llevamos ni un 4 estrellas Ay, se me fue la voz A la bestia No llevamos ni un 4 estrellas en 60 cristales A ver, déjame tomar agüita Ya me está asustando Oye, en serio Ya me estoy asustando ¿Será que Kabam dice No, Erxen? Nos estamos guardando toda la suerte Para los últimos cristales ¿Será? 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 A ver Ok, ok Uf Uf Ya llevamos 2 Ok, al menos ya llevamos algo Ya no está tan mal Ya son 2 de 4 estrellas Ok, ya me siento un poco más tranquilo A ver, échale ahí Ok, otro nuevo Espérate, espérate A ver, vamos a dejarlo que se canje solo A ver qué fue A ver qué fue Llevamos 2 de 4 estrellas Recuerden Pero qué cosas Qué cosas están pasando aquí Solo faltan 18 Tiene que tocar algo bueno Lo bestia 2 A ver Tiene que ser, por favor Aunque sea 1 de 4 estrellas más Aunque sea Ya solo faltan 8 cristales Kabam Por favor Como debe de ser, hombre Como debe de ser Ya van 4 De 4 Sí, 4 de 4 estrellas Bien Bien, bien, bien Me agrada, me agrada Porque 2 fueron Ok, ya llevamos 5 5 ¿Serán 6? A ver No, se quedó en 5 Se quedó en 5 Bueno No puede ser Mi cabello otra vez Está de loco Fueron 5 Eso me gustó Me agradó Porque 2 fueron nuevos Entonces Tiene mi like usted Señor Kabam Vamos a abrir otros 3 de estos Sí son 3, ¿no? Vamos a dejarlo en 3 Al carajo Quítese de aquí Por favor Muy bien Solamente dame esquirlas Para que vayamos filtrando Como se debe A ver Y mira nomás Yo llegamos a los de 4 Uh, mira Se juntó uno más Ok Vamos a abrirlos Así, rápido Rápido Porque en donde nos queremos Concentrar Es en los de 5 Señores Esos son los importantes Los demás Ya no Solamente en estos A ver, échale 4 nuevos Ay, a la bestia Cómo me gustaría Que me saliera Ese manquito De ahí Pero de 6 O de 5 De lo que quieras Oh, mira nomás La música Del perreque No puede ser Hace para allá Por favor Otros 2 nuevos Ay, caray A ver ¿Quiénes fueron? Oye, pero ni vi Quiénes Ah, bueno Creo que Mega Red Es nuevo Y a ver A esos ya los había visto Creo que es Omega Red Y Wasp Los nuevos ¿No? Porque Diablo Ya estaba Creo La verdad no me acuerdo Muy bien Pero el punto es que Fueron 6 nuevos En total Lo cual Súper feliz Ya me siento Súper feliz Yo digo que Es que mira Él me estaba diciendo Aquí Literal O sea Miren Textualmente me dice Que Todos los cristales De personajes ¿No? Los de conexión Y legendarios Y que viéramos Si habríamos 5 normales O un destacado Pero aquí juntamos Para otros 2 normales Entonces yo creo Que va mucho mejor Porque O sea, mira Viendo la cuenta No creo que Convenga ir por destacados La verdad no lo creo Entonces Ahí está Perfecto Y vamos a girar el primero Ya saben que el primero Lo dejamos a Papi Gabán Que lo pare No sé Mira Honestamente me gustaría mucho Es que No es posible Que lo acabo de ver Y ya se me olvidó O sea, acabo de ver A su Mega Red En el perfil Y ya se me olvidó Si estaba duplicado O no O sea ¿Es eso normal? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A ver Yo pienso que No sé Que toque una Mega Red Hombre Que toque una Mega Red O por lo menos algo Mira Que sea nuevo O que sea bueno Es una buena rima Vamos a ver Yo sé que puede tocar Algo cool Por favor Sí se puede Hombre ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que no sé cuáles tiene Pero me gustaría varios Gothier Evidentemente A ver Ya, ya, ya Cállese 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 ¿Qué te pasa? Ok, vamos a pararlo En 5 4 3 Ya, vamos a pararlo Le haces mucho Le echas mucha crema A tus tacos Se me tocan unos tacos ¿Ves? Por decir tonterías Esa es la primera Si es la primera Pasa Ah, ok Ni sabía que se llamaba O Jesús Cosa esa Mira nomás Míralo girar Míralo girar Ay, no sé Que le podría tocar Al buen muchachón Aquí A ver 3 2 1 Con el dedito grosero Neta Neta Te ibas a parar Enveno masqueroso Ah, como me das asco A ver, no importa No importa Vamos a esperarnos Yo sé que se puede Hmm Hmm Ahí Ahí guácala Guácala Bueno Es nuevo Es nuevo al menos Pero guácala Vamos a otro más Oye, en serio No es posible Que en las aperturas pasadas Haya sacado puro Godfier Que se me agotó la suerte ¿O qué onda? Échale Oye neta Está salado hermano Esta cuenta está salada En serio ¿Qué está pasando aquí? A ver, vamos a salir Ahí está Una más A ver, vamos a darle Ya No manches Neta ¿Qué está pasando? Loco Qué asco De personajes Oye, en serio No, no, no Es neta Me está dando asco Los personajes Que están saliendo aquí Pero por qué Está saliendo esto Cabán Digo Es nuevo Pero no manches A ver Vamos a dejarlo Que se pare solo Vamos a dejarlo Que se pare solo No manches ¿Qué es eso? O sea, en serio Cabán No es posible Que me hayas dado Tanto Godfier A lo largo De todas estas aperturas Y ahorita Pura asquerosidad Ay, mira Lexion Está bien fuerte Ay, mira Mira, mira No más De puro abrir Cristales inmortal No manches Mira cómo me quedo Concentrado Vamos a Vamos a hacerle Como los memes Quiero que toque Algo bueno Ay, eso lo voy a usar Como mediatura Yo creo Oye, en serio Es que No, no, no No entiendo Cómo pueden programar Los cristales Para que toque Tanta porquería Dame otra oportunidad ¿Qué? Siri, te juro Que si haces eso En la mañana Me voy a espantar Horrible Escucharon como Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Ay, no puede ser No manches Neta Cabán Neta Cabán Mira En estos momentos Estoy sintiendo La necesidad De decirte Una grosería Cabán En serio Qué asco En serio Cabán Qué asco ¿Por qué eres así De malo Con el buen Drive Fire? Y mira que traigo Historia con él Porque Nos tardamos bastante En abrir esos cristales Mira Tres estrellas Te lo apuesto Ah, sí Pero así de asqueroso Eres Cabán Así de rastrero Porquería En serio Pura porquería Contigo En serio Me das asco A ver Mira Ya le diste Porquería En los cinco estrellas Dale algo bueno En el de seis Por favor No, en serio Ya me molesté Lo digo en serio No me gusta Que le den Cosas malas A mis hermosos subs A ver En tres Dos Uno Neta Por favor No vayas a hacer Algo malo Cabán Por favor No vayas a hacer Algo malo Es neta Oye hermano O tu cuenta Está muy salada O yo ya me salé Alguna de las dos No sé Qué carajo Está pasando aquí Pero te lo juro Que No manches Qué asco No, 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 no No puede ser Mira Si no fuera Porque tengo Más cuentas En fila Para grabar Te lo juro Que cancelaba La serie En este preciso Momento Por lo que Acaba de suceder No puede ser Qué asco A ver Mira Dranfire me comentó Que abriéramos Sus cristales De estos de acá Que porque quería Que les salieran runas Yo ya no sé Si hacerlo O no hacerlo Porque Siento que Cabán nos va a trolear Y no le va a dar Un carajo de runas Oh Olvídalo Ay 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 Perro 750 Bien Eso no estuvo mal Eso no estuvo mal Qué otro cristal Me dijiste que A ver Espérate ¿Cuál es? Me dijiste que Uno de acá Este mero Y que este es el Que te da de 5 Ay Si es el que te da de 5 Cabán Tienes oportunidad De redimirte Por favor Ay Si claro Como debería de ser Mira Si ves mi dedo Cabán Si ves mi No 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 Aquí no hacemos Cosas feas Porque toco nuevo No mira La neta Mis inmortales Es que fuera de esto No me gusta Este tipo de resultados Porque A fin de cuentas Vienen con Ay no más Si lo tenía duplicado Oye Creo que estoy empezando A A A darme la La respuesta De por qué tocaron Cosas malas Porque tienes una cuenta Muy buena hermano A ver A ver Aguanta Vamos a filtrar Ok Se duplicó Modok Lo cual me gusta Espérate Quita Subí de nivel A ver Nuevo La bestia Pantera negra Cíclope Y un montón De cuatro estrellas No Oye Por qué no lo subes De nivel hermano Y tienes el oro Supongo que también Tienes el ISO Pero que asco A ver Que te ha tocado De seis estrellas No Por eso Por eso tocó bestia Si A mi cuando me tocó Este Ay como se llama El corbus No es decir Recuerdan que se me duplicó Thor Jane Foster Después Luego me salió el gordo O sea Como que me han tocado Personajes malos Después de que De que sacas algo bueno Y tú tienes a Capitán Y a Mr. Siniestro Hermano No te puedes quejar Y en los de cinco estrellas Joder Tienes a A varios Golf Tierra aquí No no es cierto No tienes a uno No si son dos Perdón si son dos Y tienes a varios personajes Bueno Entonces yo creo que Eso es Eso fue lo que Lo que jodió Nuestro Nuestro rate De probabilidad Pero Pero la verdad es que No me voy contento De esta apertura Yo habría querido Que te tocara algo Mucho mejor hermano La verdad es que Yo habría querido Algo mucho mejor Pero pues nada Vamos a ver Si es que nuestra suerte Mejora Y a ver Aquí el Dram Fire Me comentó Que Le mandé un saludo A Ale1310 Ale un saludo Para ti Y a Hoy ¿Cómo? Ah Pero esto se lee en inglés O se lee en español Ok J J J Supongo que se lee así Amigo Un saludo para ti O Amiga Un saludo para ti Para todos ustedes Muchachos Des Dram Fire Muchísimas gracias Por permitirme hacer La apertura De tus cristales Lamento mucho Lo que tocó La verdad es que Mi suerte Ya se fue Extra de Está drenado En muerto Ya no voy a hacer esta serie No Ya no quiero No Si voy a hacer esta serie No te preocupes Nada más que A veces hay buenas Y a veces hay malas Pero desafortunadamente Te tocó la mala hermano ¿Qué le podemos hacer? Una disculpa para ti Y espero que para la próxima Haya mejor suerte Sin más Por esta ocasión Mis Inmortales Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y pues que se hayan entretenido Con la desgracia ajena Y la desgracia de un inmortal ¿Qué más? ¿Qué más sigue en mi speech? Ah si Si es que así fue Denle like Suscribanse y compártanlo Para que más personas lo vean Recuerden que tengo un canal secundario En donde subo un montón de cosas bien guay Entonces Vayan y véanlo Denle mucho amor Y pues nada mis Inmortales Los veo hasta el siguiente video Cuídense Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!